Hola, ¿qué tal chicos? Soy de nuevo yo para presentar otra broma para mi novio. Ya me deben muchos. Vamos a llenar este botecito de todo lo asqueroso para hacer revoltura y que él se sorprenda así. Y que le caiga todo en la cara. Vamos a empezar poniendo... Yo lo voy a poner concentrado de tamarindo. Y... vean... Ay, guacala, guacala, guacala. Bueno, este tamarindo se me gusta. Ahora le vamos a poner café, trozos de café. ¿Se alcanza a ver? Creo que sí. Esto ni crean que lo voy a leer. Porque estoy inmensa. Cápsula. La cápsula sí no me gusta. Deja... Me aguanto el aire. Vájala. Vamos a ponerle tierra. Tierrita. No sé cómo lo voy a hacer para que se convenza de que algo está echado a perder. Lo voy a decir que... En el que en el trabajo me quedó esta agua de tamarindo. Bueno, y en serio... No sé si esta tierra... La cagó el gato. Bueno, ya, ni modo. Le tocaba. Sal. Vamos a poner la sal. Y lo vamos a rellenar todo con agua. Más rápido. Ven. Huele muy feo. A llenarlo. La vamos a llenar ahora sí. De pura agua. Para que medio parezca agua de tamarindo. Sí pedio parece, ¿eh? Por la tierrita que se está subiendo. Y el café. Pero... Lo llenaremos hasta el tope. Y ahorita viene su reacción. Vean esto. Míralo cómo está flotando esto. Esta asquerosidad. Yo creo que hay en una de esas y en la caca el gato. Pero bueno. Ahora la pregunta es cómo lo voy a revolver. Bueno. Lo revuelvo y ya. Ya encontré una espadadita. Y ahora vamos a revolver. Delicado de papá Antonio. Vean. Vean. No quiero saber en qué parte va a la cagada. Me va a matar. Pero ni modo. Y ahora sí. Déjale algo. ¿Por qué? Vengo del trabajo. Así que... Le voy a decir que algo se me ha hecho a perder. Amor, es que... Esta botella supone que es agua de tamarindo. Y yo no sé si se me ha hecho a perder. Pero me da asco leerlo. ¿Lo puede hacer, eh? Sí. Es que me irradió. Esta... Marcia me dijo. Es tuya de marcas. Se te olvidó. Y yo... Ay, sí es cierto. Pero no sé qué tiene. Es que no sé, no sé si se me ha hecho. No sé. No quiero sonreír, no quiero sonreír, porque yo le tenía pesado de gato, ¿por qué hiciste? Me estás haciendo bromas, limpiame, vean, voy a estar haciendo sus bromas, ni se vea que estás grabando, yo creí que era poquito.